Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Por un importe de 3.451.000 euros, la empresa Asistacasa SL construirá el nuevo Centro de Salud de Manzanares. El SESCAN ha adjudicado hoy estas obras que tendrán un plazo de ejecución de 24 meses. Es sin duda la noticia de portada de este martes 25 de abril, en el que también repasaremos lo que ha sido la décima edición de las jornadas Alma del Vino, que superaron todas las previsiones y llegaron a agotarse las tapas en muchos de los establecimientos participantes en el concurso de maridaje. Se lo contamos en los próximos minutos titulares y comenzamos. Adjudicadas las obras de construcción del nuevo Centro de Salud Manzanares 2, así lo ha dado a conocer el consejero de Sanidad Jesús Fernández de Sanz tras el Consejo de Gobierno de este martes. Alma del Vino maridó arte, cultura y gastronomía a lo largo de la semana, la ciudadanía pudo disfrutar de diversas propuestas con el fin de poner en valor este producto y las bodegas manzanareñas. El personal del Plan de Empleo aprende primeros auxilios, además complementa su actividad laboral, con distintos talleres que faciliten su inserción. Con cinco premios de 60 euros, se ha abierto el plazo para participar en el concurso de dibujo y tiktok Menores ni una gota. Las personas nacidas entre 1998 y 2013 tienen hasta el 30 de mayo para presentar sus propuestas. El Manzanares Club de Fútbol golea al Pedro Muñoz y toma oxígeno. Buena jornada para el deporte manzanareño, en la que el club baloncesto optical ya mantiene sus opciones en primera autonómica de baloncesto. Se lo adelantábamos en la apertura de este informativo, las obras de construcción del nuevo centro de salud Manzanares II han sido ya adjudicadas. Lo ha informado esta mañana el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Esta infraestructura se ubicará en el solar cedido por el ayuntamiento, situado entre las calles María Zambrano y Prensa, junto al centro de la mujer, y contará con una superficie construida de unos 2.000 metros cuadrados en una sola planta. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha explicado en rueda de prensa que al proceso público se han presentado cuatro ofertas. Tras la valoración de la mesa de contratación, la Secretaría General del Sescam ha resuelto adjudicar la obra de construcción de este nuevo dispositivo sanitario a la empresa Asistacasa SL por un importe de 3.451.129,44 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Con este nuevo trámite se da un paso más para hacer realidad esta infraestructura sanitaria que estaba proyectada en 2010 y quedó paralizada y que presta asistencia sanitaria a cerca de 18.000 personas de los municipios de Manzanares y Membrilla. El nuevo centro de salud Manzanares II se ubicará en el solar cedido por el ayuntamiento, situado entre las calles María Zambrano y Prensa, y contará con una superficie construida de unos 2.000 metros cuadrados en una sola planta, dividida en áreas de asistencia general, pediatría, sala de extracciones, rehabilitación, unidades de apoyo, dirección y docencia, así como zona de servicios generales y logística, sala de espera y recepción de pacientes. Este centro tendrá 2.000 metros cuadrados, quiero decir, situarlo para los ciudadanos y ciudadanas de Manzanares, que estará entre las calles María Zambrano y calle Prensa, tiene 2.000 metros cuadrados en una sola planta y alberará siete consultas de medicina de familia, siete consultas de enfermería, dos consultas de médico-pediatra, dos consultas de enfermería de pediatría, un área de extracciones, los cuartos de cura supus, que tiene que haber el área de matrona, dos áreas de matrona, el despacho de trabajo social, el área de odontología y un área de rehabilitación, así como los servicios generales de vestuario, etc. Las obras de construcción de este nuevo centro de salud serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del programa operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2021-2027. La programación de Alma del Vino llegaba a su fin el domingo con un concierto del trío Zaniac, unas jornadas en las que se han llevado a cabo charlas, talleres, catas, visitas a bodegas y certámenes artísticos, además de los concursos de maridaje de tapas y vinos y de escaparates. Manzanares volvió a maridarse con sus vinos. La organización de Alma del Vino destaca el importante volumen de asistencia a todas las actividades programadas en las que se ha completado el aforo establecido, unas jornadas que han celebrado su décima edición y que tienen como objetivo principal promocionar e impulsar la industria vitivinícola local y poner en valor la calidad de nuestros vinos con la participación y colaboración de las bodegas de Manzanares. Muchísimas actividades en torno al vino, el vino maridado con música, con la buena gastronomía, con visitas guiadas, con visitas a las bodegas, con arte, en fin, con multitud de actividades que tienen por objetivo promocionar Manzanares como ciudad vitivinícola y además poner en valor la excelente calidad de los vinos que tenemos en las cuatro bodegas de Manzanares. Con el concierto Encuentros, músicas españolas y francesas a cargo del trío Zania, se ponía fin a una extensa programación que arrancaba el pasado miércoles. Actos de todo tipo y para diferentes públicos se daban cita en estas jornadas como la experiencia multisensorial gastrovino con degustación de platos maridados con vino de Manzanares, la cata despierta tus sentidos a cargo de más de vinos para conocer y disfrutar del vino desde diferentes perspectivas sensoriales entre vinos y pistachos, una de las novedades este año donde se dio a conocer el pistacho de la mancha y su maridaje en la finca de pistachos Queen. Novedosa también la actividad Patrimonio y Vino, celebrada en la cueva del Centro Cultural Ciega de Manzanares a cargo de la asociación Acicate y la conferencia Métodos Antiguos de Determinación del Grado de los Vinos y Demostración Práctica impartida por Antonio Bermúdez en el Museo Plomist. Por otro lado, el taller creativo para público infantil, como transformar corchos en personajes divertidos o la segunda edición del taller de pintura con vino en el que se trabajó la técnica de pintura en negativo. Transmitir las posibilidades pictóricas que tiene el vino y cómo experimentar con él a otros niveles que no solo sea el gastronómico que conocemos. Y en este taller precisamente están trabajando una técnica que viene de la acuarela que se llama pintura en negativo y en la que se trata de superponer capar de color desde tonos más claros a más oscuros. De esa manera vamos creando profundidad en la imagen y se consiguen muy buenos resultados artísticos. Por otro lado, comenzaron también las visitas a la triple exposición con los trabajos participantes en los concursos de fotografía y arte en porrones y del taller de tocados con el vino en el alma que se puede visitar en la Casa de Cultura hasta el 5 de mayo. En el certamen fotográfico resultaban premiadas las obras Sintiendo lo Nuestro de Virginia Caro con el primer premio. En segundo lugar, El sabor de lo Nuestro de David Ballesteros y Cada uva es un sol, cada vino es un mundo, uno de Max Delgado el tercer premio. En el certamen de arte en porrones se otorgaban los tres premios a Lorena Fernández Medina por God Save the Queen, Antonio Doctor por Esencia y Virginia Caro por la obra El vino es arte. Triple exposición, exposición de fotografía con 19 fotografías a concurso. Además tenemos ese arte en porrones de vino con 11 piezas y también tenemos esa colaboración que este año hemos tenido de las alumnas del taller de tocados de la Universidad Popular. Asimismo, se programaron varias visitas guiadas a las cuatro bodegas manzanareñas Pago Casa del Blanco, Isidro Milagro, Bodegas Juntero y Vinícola de Castilla al Museo de Pernod Ricard España y al Museo Plomis bajo el título El vino a través de la historia a cargo de Paco Martínez. La Concejalía de Turismo también convocaba en esta edición de Alma del Vino otros dos certámenes con el fin de dar apoyo al sector hostelero y comercial. Entre el 20 y el 23 de abril los consumidores han podido degustar las propuestas elaboradas por los 10 establecimientos participantes en el concurso de maridaje Tapas entre Vinos. Las personas que hayan conseguido cinco sellos de distintos establecimientos tienen para depositar su cartilla hasta el 10 de mayo en la Oficina de Turismo. El día 11 se celebrará el sorteo público con los diferentes premios que la organización comunicará de manera telefónica a las personas agraciadas con el día y la hora de la entrega. Además, desde el día 10 y hasta el 30 de abril está en marcha el concurso de escaparates decorados con temática relacionada con el mundo del vino. En esta ocasión han participado un total de 21 comercios de manzanares entre los que destacan originales y trabajados diseños con los que sus autores han buscado poner en valor este producto y todas las tradiciones ligadas a él. Las 97 personas contratadas por el Ayuntamiento de Manzanares con cargo al Plan de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha participan semanalmente por grupos en talleres y cursos de formación que les sirvan tanto para su vida cotidiana como para mejorar su inserción laboral. El último que han realizado ha sido de primeros auxilios. Ya sea en el puesto de trabajo o en cualquier otro momento nos podemos encontrar ante una situación de emergencia que con unos conocimientos básicos puede salvar una vida. Por ello, dentro de las acciones formativas contempladas por el Ayuntamiento de Manzanares para el personal contratado en los planes de empleo se incluyen talleres de primeros auxilios. Impartidos por voluntarios de protección civil en estos cursos se enseñan, entre otras técnicas, las básicas de reanimación cardiopulmonar cómo movilizar a una persona que ha sufrido una caída o en caso de atragantamiento cómo practicar correctamente la maniobra de Heinlitz. Además de en primeros auxilios el área de empleo del Ayuntamiento forma al personal de los planes de empleo en otras muchas materias enfocadas fundamentalmente a mejorar su empleabilidad. De la misma forma el Centro de la Mujer nos va a dar una serie de charlas también sobre igualdad de género, vamos a hacer otras sobre habilidades sociales, sobre empleo público, empleo privado, sobre habilidades sociales. Vamos, intentamos que los planes de empleo ya que la gente está trabajando, está haciendo ese esfuerzo, pues aprovechar, ya que los tenemos para formarlos en diferentes disciplinas. Actualmente con el plan de empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha trabajan en Manzanares 97 personas en proyectos de limpieza viaria, carpintería, jardinería, obras y pintura. Entre ellos hay técnicos de orientación laboral, jardinería, obras y limpieza y un administrativo. Casi una veintena de las personas trabajan como oficiales y 73 lo hacen como peones. Toda esta formación complementaria que reciben se organiza por una técnica especializada en orientación laboral que actúa como enlace entre peones, técnicos y al resto de servicios del Ayuntamiento, así como con el servicio de empleo de la Junta de Comunidades. Cada trabajador o trabajadora del plan de empleo recibe orientación laboral personalizada y una sesión grupal, aunque puede acudir o llamar a la técnico para seguimiento cuando sea necesario. Todas las personas reciben al menos cuatro horas de formación complementaria durante el desarrollo del plan. Estamos intentando darles unas formaciones que les sirvan para que cuando acabe este plan de empleo, que al final los planes de empleo sabemos que es algo para una emergencia socioeconómica que se da en un momento dado, tengan otras opciones para continuar con su vida laboral. Por otra parte, y dentro de las acciones de formación laboral, esta semana ha comenzado en el SOIL un curso del programa PICE con la Cámara de Comercio de Ciudad Real de montaje de placas fotovoltaicas. Es para unas 15 personas de entre 16 y 30 años inscritas en el programa de garantía juvenil. Concienciar sobre la importancia de prevenir el consumo de alcohol en la juventud a través de un concurso artístico, ese es el objetivo de Menores Ni Una Gota, cuya edición de 2023 llega con un certamen de dibujo y otro de TikTok debajo del brazo. El plazo de presentación de propuestas está abierto hasta el 30 de mayo. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Manzanares ha convocado una nueva edición del concurso de dibujo y TikTok Menores Ni Una Gota. Un año más, este certamen sirve para fomentar la prevención del consumo de alcohol entre la juventud de la localidad y está dirigido a participantes nacidos entre 1998 y 2013. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el próximo 30 de mayo y se establecen cinco premios de 60 euros, dos para la modalidad de TikTok y tres para la de dibujo. Estos serán vales canjeables en establecimientos colaboradores con el carnet joven local, teniendo que canjearse íntegramente en un mismo establecimiento. En las bases se indica que para participar será obligatorio ser de Manzanares o residir en la EFA Moratalaz. Cada participante podrá presentar un único dibujo o TikTok cuya temática esté relacionada con la prevención del consumo de alcohol. La medida del dibujo será de un folio DIN A4 en formato horizontal y la técnica a utilizar será a elección del autor o autora, no admitiéndose composiciones informáticas. En la parte posterior del dibujo se debe especificar un título o lema del participante, nunca su nombre. Si éste contiene de forma visible los datos del autor, será descalificado. El nombre y apellidos, dirección, teléfono y fecha de nacimiento se debe incluir aparte en un sobrecerrado en el que hay que indicar en un lugar visible el título o lema que conste de la parte posterior del dibujo. En lo que respecta al TikTok, la participación puede ser individual por parejas o grupos, siendo el premio a repartir entre los componentes. Los dibujos se deben presentar en la Casa de la Juventud antes del 30 de mayo. Ese mismo día finalizará el plazo de presentación de los TikTok que deben enviarse a través del WhatsApp al teléfono 608 14 06 40, junto con el nombre y apellidos, fecha de nacimiento y título del vídeo. Será imprescindible la presencia del ganador o ganadora en el acto de entrega de premios. Los trabajos premiados quedarán en propiedad del Ayuntamiento y serán publicados en aquellos medios que la Concejalía de Juventud considere oportuno. El resto podrán recogerse en el plazo de un mes desde la entrega de premios. En caso contrario, serán destruidos. La goleada del Manzanares Club de Fútbol por 3 a 0 el pasado domingo en el José Camacho al Atlético Pedro Muñoz es uno de los resultados deportivos más destacados que nos deja el pasado fin de semana al margen del histórico 4 a 0 del que esos el Hidalgo al Pozo de Murcia. También fue importante la victoria del Club Baloncesto Optical y a Manzanares que mantiene sus opciones en primera autonómica. En primera autonómica de fútbol el equipo de Julián Alcolea encarriló pronto su encuentro ante el Pedro Muñoz penúltimo clasificado gracias a sendos goles de Daniel Felipe. Puso por delante a los frangiblancos en el primer minuto de juego y amplió la ventaja en el minuto 11 lo que permitió jugar a su equipo sin ansiedad y con minutos para juveniles como Verduras que disputó todo el encuentro. Ya en el segundo tiempo Juan Vázquez marcó el tercero en el 56 un justo premio a la buena temporada del joven centrocampista. Con esta victoria a falta de cuatro jornadas para que acabe la liga el Manzanares es duodécimo con 38 puntos a dos puntos de su predecesor y toma oxígeno respecto a los puestos de abajo. El próximo partido será en Membrilla el domingo a las cinco y media de la tarde el Manzanares visitará a Alcolista en un partido que siempre tiene el aliciente de ser un derbi vecinal. En juveniles el Manzanares Club de Fútbol ganó 3 a 1 en Liga Provincial al Villafranca en la tarde del sábado con doblete de Ionut y otro gol de Jesús del Río poco antes de la conclusión. Se mantiene en una cómoda novena plaza con 53 puntos. El próximo sábado visita al líder Atlético Pedro Muñoz. En primera autonómica de baloncesto solo restan dos jornadas a la fase 2 y el club baloncesto Optical y a Manzanares sigue cumpliendo. Ganó por 65-51 a Juppert Basket Junquera con Pablo Sánchez Migallón como jugador más destacado con 18 puntos. Con su doble triunfo ante Junquera dejan todo abierto de cara a las dos últimas jornadas de la competición. Además de asegurarse el básquet a verás con los junqueranos tienen también ganado ese doble partido con Salesianos por lo que con esa diferencia de doble partido el doble o triple empate siempre les favorecerá de cara al pase a la fase final si logran vencer los dos choques que les restan. El primero será este sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Antonio Cava ante el CEI Toledo. El club baloncesto Optical y a Manzanares Juvenil que estaba obligado a vencer a la Escuela de Baloncesto de Albacete por una diferencia mayor a 11 puntos para seguir adelante no pudo conseguir su objetivo. Perdió en Albacete por 47-43 y se lo puso muy difícil a los locales. En Fútbol Sala Juvenil el Taller Desarrollo Manzanares se midió a la CIDA Inner Energía el domingo a mediodía. El campeón ganó 7-1 con triplete de Manu y goles de José Joaquín Jaime Javi Alcarazzo y Javier. A falta de dos jornadas para acabar la temporada regular suma 67 puntos tras 22 partidos ganados un empate y una derrota con 156 goles a favor y 41 en contra. La Escuela Municipal de Judo que gestiona el Club de Judo Manzanares participó el sábado 22 en Toledo con 13 competidores de categoría sub-13 en la primera fase del Campeonato Regional de Deporte Escolar que congregó a más de 150 judokas de Castilla-La Mancha. Se trataba de la primera competición para la mayoría tras el largo paréntesis de la pandemia. A pesar de ello realizaron un buen papel y rozaron varias medallas de bronce. Quien sí subió al podio fue Thais García Ruiz Aragón que además consiguió una meritoria medalla de plata en la categoría de menos 26 kilos. La próxima oportunidad que tendrán en esta competición será el próximo 7 de mayo. Poco a poco se nota el aumento de temperaturas con el que concluye este mes de abril. Las mínimas han quedado hoy al amanecer con 11 grados y las máximas llegan durante la tarde a registros cercanos a los 30. El cielo sigue despejado con algunas nubes altas de evolución. Terminará el martes con 20 grados para afrontar un miércoles muy parecido con mínimas de 11 a primera hora de la mañana y máximas que ya superarán los 30 grados durante la tarde. Para el jueves y viernes se prevé más nubosidad y tiempo veraniego con mínimas superiores a 16 grados y máximas de entre 33 y 34 grados. Este martes la farmacia de guardia es la de Mónica Domínguez Soria en la calle Toledo número 17. Mañana miércoles entra de guardia a las 9.30 de la mañana la farmacia de Miguel Ignacio Sánchez Valdivia en la calle Trafalgar 12 junto al cuartel de la Guardia Civil. Terminamos antes de la despedida repasamos los titulares que nos deja este 25 de abril. Adjudicadas las obras de construcción del nuevo centro de salud Manzanares II así lo ha dado a conocer el consejero de Sanidad Jesús Fernández de Sanz tras el Consejo de Gobierno de este martes. Alma del Vino maridó arte, cultura y gastronomía a lo largo de la semana la ciudadanía pudo disfrutar de diversas propuestas con el fin de poner en valor este producto y las bodegas manzanareñas. El personal del plan de empleo aprende primeros auxilios además complementa su actividad laboral con distintos talleres que faciliten su inserción. Con cinco premios de 60 euros se ha abierto el plazo para participar en el concurso de dibujo y tiktok Menores ni una gota. Las personas nacidas entre 1998 y 2013 tienen hasta el 30 de mayo para presentar sus propuestas. El Manzanares Club de Fútbol golea al Pedro Muñoz y toma oxígeno. Buena jornada para el deporte manzanareño en la que el club baloncesto optical ya mantiene sus opciones en primera autonómica de baloncesto. Las jornadas Alma del Vino se clausuraron en la tarde del domingo como les contábamos en este informativo con un concierto del trío Zaniac en la Casa de Cultura. La soprano María Pilar Carretero a la voz Pilar Fernández a la flauta y Carlos Peñeiro al piano hicieron un homenaje a mujeres compositoras con música española y piezas escritas por compositoras francesas inspiradas en España. Incluyó textos de grandes poetas españoles como María Lejarga, García Lorca o Juan Ramón Jiménez. Con un fragmento de este concierto despedimos este tiempo de noticias en Manzanares 10 Televisión. Volvemos a actualizarlas mañana a las 4 de la tarde. También las tienen disponibles en nuestra web y redes sociales. Hasta entonces un saludo feliz jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!